Música Chicolo, ¿qué haces ahí? Bueno, después les contamos ¿Qué onda con esto? Ahora nos vamos a cenar Porque mañana es el cumple de Night Hill Hoy es el 28 de octubre Mañana, 29 de octubre Night Hill va a tener 32 años ¿Cómo dices? Medianoche, 32 años 32 años Vamos a ir con el crew Con el equipo Vamos a ir a comer Asado coreano Que si nunca comiste asado coreano Esto te va a volar la cabeza Es increíble Así que vengan con nosotros Vamos Música 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 Y acá estamos con Paul ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, venimos a la fiesta de Night Hill La Night Hill Fest Y el hombre Del momento, no de la hora Del momento Agus nunca Nunca comió Comida Nunca comió coreana Coreana Asado coreano Asado coreano Sí, ya Se dice Música Esta es la mesa Que es donde uno se siente Para comer asado coreano Y básicamente acá adentro Como una pequeña parrilla Vamos a llevar mucha comida Mucha carne Acá Pues Esta mesa Va a tener millones de platos Millones O sea, así Música 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 Chucky, estamos acá por ahí y les enseño un poco de cómo uno puede comer esto. Puedes agarrar la lochuga, después agarras arroz, un poquito, después agarras la carne que uno quiere, pones ahí y después agarras, no sé, un poco de lo que es, puedes poner un poco de esto. Ah, voy a poner un poco de kimchi también. Kimchi es muy, muy picante. De hecho, kimchi es un plato típico coreano. Kimchi se llama. Es, es, es como lechuga fermentada. No sé cómo explicarlo. En inglés se dice fermented cabbage. Lo envolvés así y tenés que meterlo de una. De una. Entonces lo envolvés así y después no sé si los chinos y los japoneses, pero sé que los coreanos usan tijeras para cortar la comida y cocinar. No pasa el olor a la cámara. Claro, eso es lo que dijiste. A ver qué opinen los argentinos de esto de asado coreano. Tremendo. Tremendo. Sí, todavía estamos aquí. ¿Agui, ya que fue tu primera vez? ¿Qué onda? No, tenía que venir, sí o sí. Sí o sí. Es una experiencia increíble. Tienen hambre. Tienen hambre. Increíble. Buen hambre. Recién llegó otro amigo. AM6 The Walking Dead. Bueno, falló el traje. Me pegué un par de cositas y me despegaron. Así que ahora vamos a pegarnos allá y vamos a ver qué onda. No está igual la imagen. Vamos a mostrar la imagen de Walking Dead. Es parecido. Sí, es parecido. Falta el cosito acá. Claro. Y intentaste, pero se falló. Ahora parecen como unas manchitas. Ok, estamos esperando. Tenemos más o menos una hora más acá y después les contamos qué onda con esas cositas ahí al fondo. ¡Feliz cumpleaños por mí! ¡Feliz cumpleaños por mí! ¡Feliz cumpleaños por mí! ¿Qué onda con estos? Nada. Brahma nos está invitando a una fiesta que se llama Fiesta de Kambalache. Y están haciendo toda una campaña que se llama Octubre Disfrazados. Nos invitaron a Nike y Joe. Disfrazados como luchador de sumo. No sé cómo nos vamos a meter acá. Pero lo vamos a hacer y vamos directamente a la fiesta ahora. Son las 12 y media de la noche. Todos están poniendo. Acá tenemos el señor Steve Jobs. ¿Parecó o no? Pero eso le digo Needam Z. Stop Walking Dead and Paul. ¡Bréndate el cantor de los sultanes! Estoy saliendo con un chabús! Adel, ya está. Bien adentro. ¿Qué? Esto va a ser muy, muy divertido. De nuevo vamos a tener... ...los mejores disfraces... ...de la gente. Bueno, así Alright, no, help Do this, do this dance El problema es esto Cuando me tengo que mear ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, llegamos Llegamos a la fiesta Estamos entrando Polsera No puedo caminar así ¿Cómo andamos hermano? ¿Cómo andamos? Che, tenemos mucha laburo este año Mucha laburo Pongo esto ahí adentro ¿Qué hago? 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 Alconizados de amor Alconizados de amor Alconizados de amor Obviamente ¡Papá! Obviamente ¡Papá! ¿Sabes lo que Nigel le llama a ustedes? ¿Qué llaman estos chicos? Tocó para dos Tocó para dos Tocó para dos Tocó para dos Es el cumple del colo ¡Bruooo! 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 ¡Bruoooo! ¡Bruooo! 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 ¡Hebrias! ¡Uruwai!